Lo cierto es que hay zapatillas, zapatillas para Pedro Castillo, zapatillas que se reparten, se están confeccionando, no sé, en verdad se estarán regalando, se estarán vendiendo, estamos detrás de esa investigación, pero ¿se acuerdan de todo lo que decíamos de los anteriores candidatos, que no se puede regalar nada? Bueno, el señor Pedro Castillo o dirigentes de su propia campaña han empezado a regalar zapatillas para todos, ¿no? En lugar de regalar, sería bueno que nos conteste cuál es su plan y cuál es su ideario en lugar de meter tanto floro y en lugar de usar a niños. Eso sí me parece bastante... no quiero usar ningún adjetivo altisonante para que luego Cerrón diga que yo insulto demasiado, pero eso me parece peligroso. A los niños hay que escucharlos, por supuesto, siempre. El gran tema, y siempre lo he dicho, los niños no votan, pero a los niños hay que cuidarlos, pero no usarlos. Miren esas imágenes, qué raro, ¿no? Pero ayer cuando un periodista quería acercarse en Piura, ¿qué hicieron los dirigentes? Un poco más y lo votaron a patadas. Y cuando queremos entrevistar a un solo vocero o al propio Castillo, ¿qué es lo que suenan? Los grillos en la línea telefónica, ¿no? Ahora, en esta campaña estamos viendo también a varios tibios. ¡Gracias! ¡Gracias!